Hola Sagitario, estas son las sorpresas de marzo para ti, las sorpresas que tienen el mes de marzo, para ti Sagitario seas hombre o mujer. Bien, Sagitario mujer puede aparecer en tu vida un hombre que quiera un compromiso afectivo. Te comunica eso, como que quiere un compromiso afectivo con vos. Fíjate los lirios, nos habla del amor, también nos habla de la paciencia, pero nos habla de personas mayores. Este hombre, mujer, Sagitario puede ser mayor que vos. Con respecto a lo económico, tanto Sagitario hombre como Sagitario mujer, nos habla de un contrato. De un contrato los peces, muy productivo. Viene alguien a darte un contrato, la carta de los lirios, el éxito. Viene alguien a darte o a ofrecerte, mejor dicho, un contrato muy pero muy productivo, un contrato laboral. O algo de valor, la comunicación, algo de valor. ¿Es un contrato o algo material de valor? Bien, sale mucho marzo, en marzo sale mucho casamiento. En otros signos también ha salido. Bueno, la carta de los ratones. Sorpresas. Sorpresas de marzo para Sagitario. Fíjate que está el hombre, está la mujer, la comunicación y la torre. La torre, uno de los significados son las instituciones. Bien, algunos Sagitarios, hombre o mujer, van a estar casándose, van a estar formalizando ante una institución del Estado. Ahora, no se apuren, la carta de los ratones, porque no está muy pero muy bien aspectado. No está muy pero muy bien aspectado. La carta de los ratones es la pérdida. A tener más paciencia con respecto a querer casarse o a querer formalizar mediante la legalidad. Poner una relación de manera formal a nivel legal. Cuidado con eso. Bien, después aparece también una situación. Fíjate, la comunicación, una situación legal entre vos, Scorpio, y una mujer, o entre vos, Scorpio, y un hombre. Hay una situación legal que no es para nada favorable. Estás muy mal aspectado, Scorpio. Sagitario, perdón. Hay una situación legal. Que llevas la de perder. Incluso, si tú, Sagitario, trabajas en algún tipo de empresa, una mujer o un hombre te comunica algo que es bastante desfavorable. La carta de los ratones. Bien. Sorpresas para Sagitario en marzo. Bien, Sagitario, de vuelta en la misma idea. O sea, fíjate, si tenés algún tipo de relación que no es del todo formal con alguien, es una tontería formalizar o es una tontería casarse. Cuidado con eso. Sagitario, tu jefe, tu jefe, te puede estar proponiendo, te puede llegar a querer engañar o a manipular de alguna manera, mediante un nuevo contrato, mediante un nuevo contrato laboral, algo relacionado con el trabajo, o una nueva obligación, un nuevo compromiso. Te puede llegar, tu jefe, te puede llegar a querer engañar o manipular. Realmente no te conviene lo que te propone tu jefe. Bien, Sagitario. Bien, Sagitario. Sabes realmente lo que me llega, como que hay una persona mayor, puede ser de libras y puede ser también de otro signo, como que de alguna manera se está despidiendo de vos. Como que se despide esta persona en marzo. Te puede llegar a sorprender de eso, incluso puede llegar a querer ordenar, por si esta persona falta, todas las cuestiones legales, todo el papeleo. Hablo de, me llega el tema del fallecimiento. Como que dice esta persona, bueno, yo no siempre voy a estar, quiero ordenar mis cosas, quiero ordenar los papeles. Sí, y eso te genera un poco de congoja. Bueno, mira, fíjate, igualmente relacionado a esto, es muy posible que si una persona, de alguna manera vos sentís como que se despide de vos, como que quiere, como que te habla bien, racionalmente, como que quiere ordenar las cosas entre ustedes, vos, Sagitario, realmente, fíjate la tristeza, reaccionás con mucha congoja, con mucho miedo, inmadurez, pánico. Es como que te pone muy mal esta situación. Incluso si esta persona quiere hablar con vos de estos temas, es como que vos, Sagitario, le decís, no, mira, de esto hablamos más adelante, porque realmente me pone muy mal. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte, nos estamos viendo.